Amigos, ¿cómo han estado? Sean bienvenidos a otro video más de Casa Fácil SB, tu canal de bienes raíces aquí en El Salvador. Ahora nos encontramos en Playa El Sunsal, en el Departamento de la Libertad, donde conoceremos una propiedad que se encuentra a la venta y cuenta con 3,200 varas cuadradas de terreno. Así es amigos, esta propiedad cuenta con 3,200 varas cuadradas de terreno y se encuentra justamente a un costado del restaurante La Ola Betos. La verdad amigos, esta es una muy buena opción de inversión, ya que estamos justamente frente a la carretera del litoral y la afluencia de turistas extranjeros y nacionales es muy frecuente. El atractivo principal de esta zona es obviamente el mar y las puestas de sol, que la verdad amigos, son todo un espectáculo completo. Ideas para construir en este terreno hay muchísimas y como te repito, es una muy buena opción para invertir. Aquí puedes construir un restaurante o un hostal y alquilar las habitaciones o por qué no, un exclusivo Airbnb. De esa forma tendrás un retorno de inversión, pero además de eso recuerda que estamos en una zona de alta plusvalía y constantemente se está desarrollando muchísimo. Así que si necesitas saber el precio de esta propiedad y tener más información sobre este terreno, puedes comunicarte con la agente inmobiliario Yadira Montúfar al más 503-7736-8544. Te repetiré el número de teléfono para más información, más 503-7736-8544. Por último, aquí te dejaré más videos de propiedades de venta aquí en El Salvador. Ya sabes que te deseo todo lo mejor y nos veremos en el siguiente video. ¡Gracias!